Los doctores Crisanto Salazar González y María Luisa Verástica Chaides, integrantes del Cuerpo Académico 225, Políticas Públicas y Procesos Universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, agradecieron al rector, doctor Juan Neolójo Guerraliera, la confianza y apoyo que les tuvo para representar a la UAS en el 15º Congreso Mexicano de Investigación Educativa a realizarse en Acapulco Guerrero del 18 al 22 de noviembre de 2019. La ponencia titulada Escritura Académica a la Carta, una práctica social universitaria que muestra la insuficiencia de la enseñanza de la escritura en educación superior. Esta parte de una investigación realizada y defendida en el 2018. Por su parte, el doctor Crisanto Salazar González explicó que este trabajo de investigación es una experiencia que se realizó desde el Cuerpo Académico de la Facultad, el cual a partir de los grupos escolares donde se encuentran asignados, se ha monitoreado cómo son las prácticas de lectura y escritura que realizan los estudiantes de nivel superior. Cuando un estudiante ingresa a nivel superior, nosotros como docentes debemos de encaminarlos a lo que es el aprendizaje, de cómo se lee y se escribe en la disciplina de estudio profesional. Y quitarnos esa idea de que el estudiante ya sabe escribir porque es una experiencia nueva, es un lenguaje nuevo en lo que es la disciplina y por lo tanto tenemos que darle nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevas teorías respecto a cómo se escribe en cada disciplina. Pero ya tenemos estudios que demuestran que el saber gramática, lingüística, no significa que sepa leer y escribir. Por lo tanto, hay otros enfoques que vienen desde lo que es Anna Hans, Cassani, Wasserman, que van a enfocar, Carlos Lomas, que van a enfocar o van a proponer una enseñanza de la lectura y escritura a partir de lo que es el enfoque comunicativo, pragmático, o nuestra propuesta que es una propuesta de la lectura y escritura como una práctica social. Por último, el investigador universitario aclaró que las investigaciones han tenido poco impacto a nivel nacional, pero ya se cuenta con trabajos en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Baja California y en la UAS se va iniciando, pero en las generaciones que se han atendido hasta el momento, cuatro estudiantes con doctorado participarán en el comien, por lo cual se considera que ya existe un resultado. Con imágenes de Yarisa Cepeda, Paninformativo UAS, Miguel Rodríguez. Paninformativo UAS, Miguel Rodríguez.